10 animales con los colores más extraños del mundo. Número 10. Lagartija agamanvanza. Es un lagarto localizado en Tanzania y Kenia. La cabeza, el cuello y los hombros están proporcionados de un color violeta brillante o rojo, mientras que el resto de su cuerpo es de un color azul profundo. Las agamas pueden ser buenas mascotas, ya que son mansos y dóciles si se manejan con cuidado y regularidad. Número 9. Cocodrilos naranjas. Se ha descubierto lo que parece ser un cocodrilo de color naranja, segundo que se deja ver en el mundo. En un principio se había especulado que el cocodrilo naranja era el resultado de un intermedio entre albino y normal. Nuevos análisis de las imágenes sugieren que el color del cocodrilo es el resultado de algún tipo de teñido o mancha producida por el ambiente, posiblemente óxido de hierro. Número 8. Saltamontes rosa. El saltamontes rosa es un insecto extremadamente raro. Lo que quizá más extraño de esta especie es donde están apareciendo, la mayoría de estos saltamontes se atribuyen a los lugares como Osaka y el medio oeste americano. La especulación es que su color inusual se debe a la condición genética, lo que denota una pigmentación inusual. Número 7. León negro, especie ya extinta. Hay un informe de mitad del siglo XIX de un león persa negro grande, que es más grande que los leones africanos y famoso por sus melenas negras extensas, que se extiende desde el pecho hasta la ingle. Su color era probablemente debido a una pigmentación anormal en la piel, esta anomalía también se da en gatos domésticos. Número 6. Rana toro de la India. Se la suele encontrar en Myanmar, Bangladesh, Pakistán y la India. Como todas las ranas toro se caracteriza por su gran tamaño alcanzando los 15 centímetros de longitud. Su cuerpo es de color amarillo con manchas verdes y posee dos bolsas de color azul en su garganta que se inflan cuando croa. Una maravilla de la naturaleza. Número 5. Paloma de Nicobar. La paloma de Nicobar es una de las especies de paloma más grandes. Tiene un cuerpo robusto y tiene una cabeza relativamente pequeña. Tiene patas largas, casi no tiene cola y tiene una melena púrpura característica con plumas largas. La cola corta es blanca, el iris es marrón, el pico negro y los pies son rojo púrpura oscuro. Número 4. Delfín rosado. De las 5 especies de delfines que habitan en los ríos, el más popular es el delfín rosado también conocido como boto, debido a que vive en el río Amazonas. Entre las especies de delfines de río, los delfines rosados del Amazonas son considerados los más inteligentes, con una capacidad cerebral un 40% mayor que la de los seres humanos. Número 3. Pato mandarín. El pato mandarín es de tamaño mediano, está muy relacionado con el pato de América del Norte de Madera. El macho adulto es una ave llamativa e inconfundible. Tiene un pico rojo, una media luna blanca y grande sobre el ojo, y la cara rojiza con algo que simulan ser bigotes. El pecho es de color púrpura con dos barras verticales blancas. Número 2. Gallo Ayam Cemani. Ayam significa en indonesio pollo y cemani completamente negro. Se trata de una raza de gallina originaria de la isla de Java en Indonesia. Su peculiar rareza proviene de un trastorno genético conocido como fibromelanosis, que genera una gran cantidad de pigmentos oscuros en las células de todo el cuerpo. El gallo no solo es negro por fuera, sus órganos también tienen este color. Número 1. Oso polar púrpura. Este oso polar llamado pelusa, generalmente es blanco, creado en el zoológico de la ciudad de Mendoza en Argentina, cuando inesperadamente se puso morado. Parece que el oso polar tenía una condición de la piel de dermatitis, que los funcionarios del zoológico estaban tratando de solucionar, y como resultado del tratamiento especial de esta condición, el oso polar se puso morado, siendo toda una atracción para los visitantes. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta y suscríbete para ver más vídeos.